Luego de su presentación en los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango y Zacapa, el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional PESAN 2016-2020 fue socializado en la ciudad capital y como en anteriores eventos se compartió de forma conjunta los resultados del proyecto de Inseguridad Alimentaria y Desnutrición en Guatemala, elaborado por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, IARNA. La divulgación y socialización del PESAN 2016-2020 estuvo a cargo de la directora de Cooperación Externa de CESAN, Griselda González, y el director de Planificación, Monitoreo y Evaluación, Otto Velázquez, quienes de forma sintética explicaron a los presentes el análisis situacional, fortalezas y debilidades, así como las características de monitoreo, evaluación y seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2020. Durante esta exposición se contó con la presencia de los subsecretarios técnico y administrativo de la CESAN, Rafael Salinas y Marvin de Paz, respectivamente. Este último se refirió en primera instancia a la presentación del proyecto de Inseguridad Alimentaria y Desnutrición Argentina, pero principalmente las líneas estratégicas que conforman el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y esto hace que las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional puedan tomar estos resultados, poderlos plasmar ahora en sus planes operativos de seguridad alimentaria y nutricional y pasar de la parte investigativa a la parte operativa y de acciones puntuales para reducir la desnutrición crónica en el país. Por su parte, el subsecretario técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Rafael Salinas, expresó la importancia de la socialización del PESAN 2016-2020. La Secretaría ha iniciado un proceso de socialización a nivel nacional y esta es la tercera oportunidad que se presenta, ya se presentó en Quetzaltenango, ya se presentó en el área de Oriente y ahora en Guatemala y se va a continuar con este proceso de divulgación del Plan Estratégico. Como ustedes comprenderán, un Plan Estratégico no se formula de un día para otro, sino requiere irse ajustando en función de todas las líneas estratégicas que están tomando en consideración y sobre todo en el tema de los sujetos priorizados. Para la Secretaría de Seguridad Alimentaria, fundamentalmente el tema más relevante es el tema de la desnutrición crónica y por consiguiente debemos tomar en consideración las lecciones aprendidas de los tres años y diez meses de este gobierno para poder enfocarlo en el nuevo Plan Estratégico y poder vaciar todas aquellas buenas prácticas que nos permitan gradualmente reducir el tema de la desnutrición crónica en el país. ¡Gracias!